En este último tiempo, nuestra comuna ha sido afectada por diferentes fenómenos producto del cambio climático. Fuertes lluvias, inundaciones que afectaron a muchos de nuestros vecinos y que gracias a la coordinación de nuestro COGRIS, de nuestro SENAPRE, del Regimiento de Icenocolchagua, carabineros, funcionarios municipales, las delegaciones presidenciales, pudimos y supimos enfrentar. Y estamos pagando las consecuencias aún de aquello. Pero se nos avecinan otros fenómenos, como las altas temperaturas que provocan incendios. Ya los sufrimos en nuestra comuna en veranos anteriores, que afectaron la vía Don Ernesto y también nuestra precordillera. Por eso es que hacemos un llamado a todos nuestros vecinos a que nos ayuden, que nos colaboren a prevenir estos fenómenos. Nosotros como municipalidad ya estamos integrando los COGRIS que se están haciendo para poder salir adelante de manera airosa y no ser afectados por los incendios. Requerimos tu ayuda también. No botes colillas en medio de bosques o pastizales. Elimina malezas o todos los elementos inflamables cercanos a tu domicilio. No actúes por cuenta propia para combatir un incendio. Recoge botellas de vidrio o elementos que funcionen como lupa que den inicio a un incendio. Si te encuentras con un incendio forestal, llama al 1-3-0 de CONAF o al 1-3-2 de Bomberos. Si aprecias personas quemando, denuncia a carabineros. Los incendios son un delito que parten desde 5 años y un día hasta los 20 años de percibido. La prevención de los incendios forestales es más fácil que combatirlos. Prevenir los incendios es la tarea de todos. La prevención de los incendios forestales es más fácil que combatir un incendio.